Estamos documentando el viaje desde la casa hasta el trabajo. Aquí es donde vivimos. La visión de los departamentos. Los departamentos que están al frente. Estoy cerrando la puerta así que me pidan mucho más. Esa es la casa, ahí la pieza, el número. Así es la ciudad de Houston. Vamos a ir viendo qué se hace. Aquí vengo al tokomocho y me tuve que adquirir este verde opaco. No, verde paco. Bueno, vamos a entrar para mostrarlo por dentro. Cámara en mano, todo ahí como salió. No está mal, dos puertas. Estoy manejando todo en forma automática. Así que no me pidan más. Y ahí están los controles. Estamos entrando al vehículo. Y ahí tengo a la viejita para que me cuide siempre en el autito. Radio. Bueno, un auto común y consecuente. Vamos a cortar para instalar el sistema. Seguimos grabando. Vamos a dar una vueltecita. Una pequeña visión de los... Pequeña, muy pequeñita visión de los departamentos. De cómo es este sector. Me voy a ir para atrás, ¿no? Normalmente no para donde yo voy. Pero muy chiquitita. La gente vive de esta manera. Y estos departamentos, casitas. Estoy tratando a ver, viendo qué se ve. No se vea mal. Hay un poquito el reflejo de la... Pero parece que está funcionando. A ver, voy a soltar. Esta cámara no... Este... Mostrando para un lado. Este sector de acá atrás es un... Parque, un especie de parque. Vamos a dar... Allá detrás de esos arbolitos hay parques. Canchas de béisbol principalmente. Y bueno, áreas verdes bien bonitas. Vamos a... Girar ya para emprender Caminos Apegas. Porque estoy un poco atrasado. Porque no quería toparme con el vecino que... Que es medio flaytongo, creo yo. Se me ocurre. Aunque tiene una camioneta como de... De 20 palos. Pero bueno. Ahí estamos mirando hacia adelante. Espero que no... Que se vea foco. Miren las camionetas. En general... El auto más ordinario es el mío. Por supuesto. Y muchas camionetas. Porque aquí... Ocupan harto la camioneta. Se ocupa mucho la camioneta. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Se nos movió más de lo que hubiésemos querido. Este es el... Condominio de casas, por así decirlo. Willow Creek. Son apartamentos. Y lo tengo en el... Más amplio... En el... Más... Angular de las tomas... Posible. La camarita ahí para ir. Yo todos los días... Emprendo este viaje rumbo al trabajo. Normalmente hablando con el papá. Hoy día lo he hecho más lento. Para que no se me mueva tanto la cámara. O se vaya a caer. Pero normalmente es un poquito más rápido. Ah, bueno. Ahí está la piscina. Donde está esa palmera. Al ladito abajo. Está la piscina. Una de las piscinas. Vamos rumbo justo al sur. Mirándose al sur. Esta calle está orientada de norte a sur. Exactamente. Como ven, está... Hay stops. Acá al lado. Y seguramente la grabación se me va a parar a... A los 11 minutos. Porque la cámara está dispuesta para grabar a los 11 minutos. Pero... No importa. Nos salimos. Aquí estamos pasando frente a la oficina. Que está... Que no se vio. Pero no importa. Hertas palmeritas. Se ven hartas palmeritas. Y aquí vamos saliendo del condominio que está cuidado con carritos de seguridad. Y porteros. Como corresponde. Normalmente a esta hora cuando voy viajando estoy hablando con mi papá. Después de haber saludado a mi viejita que es mi guardiana que está aquí. Ahí está la bandera de los United States of America. Yeah. Y la bandera del estado de Texas. Que es muy parecida a la bandera chilena. Aquí hay un disco pare y tienen todos los... Todos tienen pare y el primero que llega al cruce van pasando uno por lado. Estamos rumbo al este para agarrar una... Uy, no sé si trae el celular. Sí lo traje. Para agarrar una calle que se llama la 45 hacia el sur. Que es la que nos va a permitir llegar a Pasetina. Al trabajo. Tenemos disco pare. Hay que hacer el pare en forma completa. Como corresponde. Y después pasar. Vamos a darle la pasada a esta familia. Porque aquí lo más importante es el respeto. El excuse me es una palabra sumamente importante. El excuse me para pedir permiso y para decir excuse me. Es como lo mismo. Esta es la carretera... El 45. La caletera del 45. Vamos a entrar. Hay que tener ojo porque vienen autos bastante rápidos. Y hay que entrar con la disposición de meterse rápido. Ahí está el límite de velocidad. 40 millas por hora. 40 millas por hora son como 70. Un poquito menos. Y nos vamos a pegar a este otro lado para... El clima está bastante agradable. Ya estamos a 16 de abril. La primavera. Bastante agradable. Y aquí pasamos por debajo del 45. Virando en U para agarrar hacia el sur. Ahí está mi banco. El Wells Fargo. Si quieren robarme el dinero tienen que ir ahí. Tengo 10 dólares. Guardados en mi cuenta. Pero bueno. Aquí. Se pueden ver a mano derecha los negocios que venden comida. Muchos negocios venden mucha comida aquí. Los States. Vamos a cerrar las ventanas del auto para que sea tener un sonido más clarito. Como no estoy monitoreando no me molesta el aire. Pero bueno. Ahí vamos. 45 hacia Paz Atena. Algo está temblando aquí en la cámara. Suena. No sé qué es lo que es. Es el contacto con la guantera, por así decirlo. Pero bueno. Es común que las carreteras pasen unas por arriba. Porque como en este país siempre hay... La gente toda, casi todos tienen auto. Las carreteras deben ser expeditas. Si no fueran expeditas, grandes y rápidas, el nivel de taco sería pero infernal. Cualquier persona de más de 18 años, que sea entre comillas independiente, debe tener un auto. No se puede ir a la universidad. No existe transporte público en este país. Por lo menos, perdón, en esta ciudad. Vamos aumentando la velocidad para poder reentrar al nivel de los otros vehículos que estamos haciendo en kilómetros por hora. Es decir, acá hace 60 millas por hora. No se puede ir a la universidad. No se puede ir a la universidad. No se puede ir a la universidad. Allá dice BALUK PAW. Los BALUK PAW. Los BALUK PAW. Son casas de empeño. La gente va y vende sus cosas. Joyas, electrodomésticos. Un montón de cosas a cambio de cash cuando están apurados. Y si, como sucede, que no las van a buscar después. Normalmente, esta gente las vende. Las venden sacándole un poquito de dinero. Un poquito más de dinero. Pero siempre es barato, ¿no? Películas a dólares. Películas originales en buen estado a un dólar. A dos dólares. Un Blu-ray a tres dólares. Televisores, armas, guitarras, instrumentos musicales, equipos de música. Se puede escuchar de todo en eso. Palos de golf. Aquí está mi salida, Monroe. Me voy a meter porque hay un tipo que quiere quitarme la chanza. Vengo tomando café con cheche que me preparé en la casa. El 45 anduvimos, no sé, unos tres millas, cuatro millas. Tres millas debo haber estado por esta ruta. Se hace rápido. La milla es como un kilómetro seiscientos. Y aquí vamos a pasar por debajo de la 45 rumbo al este. Aquí les muestro algo que es diferente siempre. Para darse una vuelta en U en una boca calle, en Chile tenemos que tomar casi todos los semáforos. Pasar por allá. En cambio, las pistas gringas tienen una posibilidad de dar vuelta en U antes del cruce. Justo antes del cruce, todos agarran la izquierda y pueden doblar en U y devolverse por la que estaban. Sin necesidad de estar esperando tanto. Cosa que es espectacular porque desatocha los tráficos, los semáforos. A lo mejor no se escuchó bien la primera parte. Seguimos grabando. Cuando lleguemos a los once minutos se me va a cortar. Voy a tratar de estar pendiente. Está nublado el día, pero está muy agradable. Y... Bueno, el clima aquí es agradable. Todos los chilenos se quejan del calor. Pero como ustedes y los que me conocen saben, yo soy ahora muy friolento. Por lo tanto, el calor me agrada. Lamentablemente el calor se vive afuera. Dentro de los trabajos, dentro de los restaurantes. En general en las casas de todas las otras personas. No en la mía. El aire acondicionado está bastante fuerte, bastante frío. Y yo me abrigo para entrar a las casas. Y así me desabrigo cuando tengo que salir a la calle. Me resulta muy agradable estar en la calle por ahora. No he estado en el verano. Dicen que... Miren este autito. Está bien bonito. Vamos a parar para que lo puedan ver, ah. Está bien lindo el autito. Ahí va. Uy. Espero que se esté viendo bien. Yo... Y a foco. Nos dieron el verde. En Estados Unidos, los que van a virar a la derecha, pueden virar con luz roja en todos los semáforos. Siempre, obviamente, concediendo el paso. Seguimos grabando. No sé dónde se paró. Pero debe haber sido poquito. Un poquito nos perdimos tanto. Este es camino hacia el sureste. Está... Está como en diagonal esta calle. Sureste. Y... Este, el sector, no es tan bonito de... De... De Houston, ah. Es como antiguo. De Houston. Es más barato, por supuesto. Y... No es tan bonito. Pero... Hay otros sectores. Donde vive Rodrigo, por ejemplo. Mi hermano Pastor. Que... Que es muy bonito. En el norte. Pero que... Es inaccesible para un pobrecito como yo. Ahí tenemos McDonald's, la casa de empeño. Y McDonald's a mano derecha. Y aquí vamos a esperar. Para... Doblar a la izquierda. En... Dirección... Este. Esa calle va en dirección este. Y... Conduce... No sé qué estará haciendo este tipo allá. Pero... Vamos a hacer un pequeño paneo para que vean McDonald's. Ahí está McDonald's. Y aquí tenemos un carro bonito. Al frente. Un Lincoln. Bien... Clásico. Los... Los semáforos no son muy bonitos, ah. Son todos como colgados. Eso no es muy... Bonito. Y en esos alambres donde están colgados los semáforos normalmente está el nombre de la calle. En grande. Verde en letra blanca. Letrero verde con letra blanca. Y funciona bien. Está bien señalizado. No como nuestras calles. Que están en una esquinita con letras que uno ve muy cerquita. Para... Por ejemplo allá se ve. Al lado, entre medio de esos dos semáforos. Se alcanza a ver. Que dice York. Allá. York. Para la izquierda se llama esa calle. Y para la derecha se llama Texas. Esta calle es la Spencer Highway. Son... Pueden ver que hay tres vías por... Por lado. Y hay muchas ventas de autos. Dealer. Le llaman a las... Ventas de autos. Usados. Eh... Como el auto se usa uno por persona casi. Cuando es una persona independiente es uno por persona. Eh... Se vende mucho. Es un... Muy gran mercado de los... De los autos. Y me voy a acercar al medio. Para que vean aquí estas líneas amarillas. Esta pista del medio. No sé si se alcanza a ver. Yo no voy por ella. Es la inmediatamente a la izquierda de donde voy. Eh... Se puede usar por los dos vehículos. En los dos sentidos. Pero principalmente para doblar. Para doblar en U. O para... Entrar... A... A algo que esté por ejemplo. A la Texaco. Que esté allá. A la mano izquierda. O para que los tipos que vienen. Contrarios. Entren aquí. A los lados de la mano derecha. Donde yo vengo. No sé. No sé. No sé. Esta es una avenida. Pero... Ni tan importante. Sí. Bueno. Importante. Esta avenida es gigante. Que... Llega a la playa. Por esta calle. Uno puede llegar a... A... A La Port. Hacia donde vemos. Hacia el frente. Está el este. La Port. La... Es una comunidad. Una comuna. No sé cómo decir. Y... Tenemos ahí... Pencineras para unos lados. Allá hay un negocio de una ostionería. Que se llama ostionería Siete Mares. Seafood. La esponcha. Ventas de autos por aquí y por allá. Ya son las 10. Estoy... Pichín de un atrasado. Estuve esperando que se moviera alguien antes de comenzar la grabación. Pero... No fue así. Así que tengo que salir. De la calle. Allen Genoa. Ahí va un pequeño trailer. Ahí va un carabinero al frente. Los carabineros andan... Los carabineros. Los policías. La verdad es que son... Hay millones de personas que... Trabajan en el área. Uno es policía de Houston. Otro es policía de Pasadena. Otro es policía de... Otro son como los sheriff. Y otros... La verdad es que los desconozco. Pero... Son gente muy profesional. Y andan... Casi esos autos son casi de ellos. Por así decirlo. Allá aquí en la esquina... Se ve... El... El... Anuncio de... De fiesta. Que es el supermercado latino más importante de Houston. Ahí se ve. Y está para ese lado. Y debe estar para allá. No sé si lo alcanzamos a agarrar. La verdad es que manejando no. Y ahí voy a comprar pancito y verduras. Aguacates. Ya estamos próximos a llegar a... A la Flea Market. Pasadena. Houston. Los Houston Ballrooms. No. Esos son los... Están en el norte. Estoy deseando. Y bueno. Esta es la calle La Chaver. Vamos por la Spencer Highway. Esta es La Chaver. Estamos cruzando. Y llegamos... A la Flea Market. A la feria de las pulgas. O la... El mercado de las pulgas. Por así decirlo. Aquí vamos a doblar a la derecha. Y entrando al... Estacionamiento de... La Flea Market. Y allá en el fondo... Va a aparecer... Ahí se apareció... Tanto el Pasadena Ballroom. Como el Dallas Hall. Que son administrados por... Fotomundo Event Planner. Y... Para... La derecha. Estamos paneando ahí. Eh... Pasadena Indoor Flea Market. Es como un mercado persa. Que funciona viernes, sábado y domingo. Donde... Los... Los tipos... Eh... Venden... Sus productos... Electrónicos. Pero siempre... Nuevo y... De... Bastante calidad. Y... Aquí es donde... Nos... Estacionamos. Con una visión... Panorámica... Del Pasadena Ballroom. Y... Bueno... Si viro a la... Si paneo a la izquierda... Me voy a tocar con el... Con el este del... Allá detrás está... El Dallas Hall. Que es la entrada donde yo trabajo. Todas las mañanas hacemos este recorrido. Eh... Ojalá les haya gustado. Un poquito más de... De... De cómo funcionan. Y ya... Supuestamente me están esperando. Creen que tengo la llave. Que lo puedo atender. No se puede porque no tengo para entrar. Voy a cortar. Chao, chao. Chao. Chavela.